Vienen vacilando con sus Timberland, con caprenas paseando con un Doberman Hablando de swag, yo no sé qué es eso, tu mundo es una cárcel, vives preso Yo vengo de un barrio, pero si quieres algo, gánalo Ni colegios privados, ni torneos de Wimbledon Sin papis pagando de tres carreras, no se podía, la comida se servía fría Viviendo en el fango, queremos salir, luchando por un porvenir Te faltan valores, la vida no es de colores, mejor será que mejores pa' sentarte a escribir Este mundo te volverá un psycho, cristiano laico, patadas en la tibia como Stoico Tu rap es low cost, no de West Coast, más que soldado eres un boy scout Conozco el drama, no son películas, lo tuyo son rapeos o frases ridículas Lo mío es lo que está aquí dentro, no sé si me explico Rapeo pa' vivir, no pa' morirme rico ¿Cómo está el patio? Poco pastel pa' tanta hambre Mucho niñato y poco hombre ¿Qué es eso que buscas? Tanto se esconde Aparte de tu estilo y de querer hacerte un hombre Money, 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 I search faces and worries There's faces, copies and selfies, boys and letters growing up so lonely Why is it wearing the mask? Think of the smile, now there's more than love Oh, so lonely Y es que, dame solamente dos motivos para que Decirte que tienes un poco de estilo Pero es que, lo digo en irónico sentido Lo que aparenta no da miedo en lo que me llame Y se rasca con los cucharos de la joya Se fabricó un caballo de Troya Para meter los gatillos de los chiquillos que solo posan Para sus bienes destrozas A ver si así valora las cosas Que se escapen de la fuerza creyendo en la vida color de rosa Que despierten ante el que los vende y venda Aquel que intenta hacer la senda intensa y le corta la cuerda Todos los bandes pobres y van con dólares en sobre Comprando estilo propio, actuando como doble Y no toquen este mundo loco, con talento muchos nacen Pero pocos le dan al cocos y por ende no son contantes Visten elegantes y la ropa no hace su arte Cero contenido y con autotunes suenan diseñan Le falta la mano y quieren agarrar el volante No porque sean retrasados van a sonar como antes Son chiquillos y van de grande con la mentira por delante Dicen dos palabras en inglés y ya se creen anglos parcantes Sorprende que un ritmo solo se use pa' ser peleado Me da pena que con la música nunca se hayan erizado Me ofenden con todos los billetes que nunca se han ganado Y que canten como contando cuentos que nunca han pasado ¿1? 2 2 2 3 2 3 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!